Gracias por seguir con nosotros en Market, Economía y Negocio. Jennifer Peña y las tecnológicas. La red social Facebook comenzará a pagar a los sitios informativos del Reino Unido por la publicación de algunos de sus artículos a partir de enero del 2021 con el lanzamiento de Facebook News, una pestaña dedicada solamente a noticias. La función, que ya está disponible en Estados Unidos, es una combinación de noticias destacadas, personalizadas y seleccionadas. Muestra los principales titulares e historias, pero dará prioridad a los resúmenes, titulares e informes originales y autorizados. Facebook ha confirmado acuerdos con cientos de medios de comunicación en el Reino Unido, entre ellos The Economic y Cosmopolitan, entre otros. De la red social Facebook, pasamos a Sony, que podría lanzar una versión económica del PlayStation 5 en el 2021. La compañía japonesa Sony podría lanzar al mercado una versión más económica del PlayStation 5 en el próximo año. La noticia fue divulgada por un renombrado bloguero chino, experto en tecnología y que escribe para el portal Sina. De acuerdo con la fuente, la nueva consola ha sido por ahora llamada PlayStation Lite y su venta está prevista para la segunda mitad del 2021. Con esa versión, el fabricante japonés buscaría resolver el problema de escasez y sufrir la demanda de su recién llegada PlayStation 5, que en algunos países se encuentra agotada y ha provocado que sus precios se disparen. La capacidad productiva de la empresa ha resultado insuficiente y se ha visto empeorada por la pandemia del coronavirus. Las especificaciones técnicas de esta nueva versión no han sido divulgadas, pero se presume que sus prestaciones y su tamaño se verán reducidos. Cabe señalar que anteriormente la compañía ha lanzado versiones económicas de sus consolas de videojuegos, lo que hace más probable que ocurra lo mismo con la PlayStation 5. Para Marker, Economía y Negocios, Jennifer Peña. Gracias Jennifer Peña. El ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez advirtió este año no habrá horario ilimitado para la venta de bebidas alcohólicas durante las fiestas navideñas. En ese sentido indicó que el comercio continuará limitado por la entrada en vigencia del toque de queda. Joan González con más detalles en la siguiente historia. El ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez reiteró el compromiso de la institución que dirige con hacer cumplir la disposición presidencial que prohíbe el libre tránsito y la libertad de reunión durante ciertas horas del día. En ese sentido, indicó que la institución no emitirá permisos para la realización de actividades multitudinarias en los días de las fiestas de Navidad y de fin de año y tampoco se concederá el horario ilimitado de venta de bebidas alcohólicas. Lamentablemente este año no vamos a abrir la venta de bebidas sin control, sin límite, sino que se van a mantener el respeto a los horarios establecidos por el gabinete de salud del cual nosotros formamos parte y que todos tenemos que ajustarnos a esta decisión. Vázquez Martínez ofreció la información luego de firmar un acuerdo para que los agentes de la Policía Nacional no paguen pasaje en la onza, el metro y el teleférico de Santo Domingo. Que cada miembro policial se va a sentir sumamente contento con este acuerdo, ya que eso le va a facilitar, no importa en qué lugar del país se va a encontrar, para ello poder transportarse. El acuerdo interinstitucional establece que el beneficio de viajar gratis es intransferible, es decir, que es exclusivo para los agentes del orden debidamente identificados. Con el denominado pasaje policial, las actuales autoridades gubernamentales buscan eficientizar los recursos que perciben por salario los agentes del orden que durante los últimos nueve meses han estado en las calles haciendo cumplir las disposiciones para contrarrestar el COVID-19. Gracias a nuestro compañero Jonan González. Fue presentado el programa Política Institucional de Inclusión para las Personas con Discapacidad del Ministerio de Educación. El Ministro de Educación hizo la presentación en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Yulisa Reyes con la historia. Al conmemorarse el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Ministerio de Educación se comprometió a trabajar de la mano con instituciones que procuran preservar los derechos de las personas discapacitadas. En tanto que la representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Rosa El Carte, manifestó esperar que se reduzcan las cifras de exclusión que se presentan en el país. Hemos designado en el Ministerio de Educación, en cada oficina de una dirección de distrito, en cada oficina de una dirección regional y en la sede central, hemos decidido, hemos nombrado, hemos designado a personas con discapacidad, alcanzando al día de hoy 200 nombramientos para personas de este sector. Este compromiso es la mejor forma de celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y el mejor regalo del país y del Ministerio de Educación para los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. También se anunció la apuesta en funcionamiento desde el 7 de enero de un canal de televisión exclusivo para las personas con discapacidad. A través de todos los directores regionales, se hizo la identificación de los centros de recursos que corresponden a cada regional y luego en los distritos, estamos en un proceso de selección y reubicación de esos centros, de todos los técnicos distritales que necesitamos que nos apoyen en la Dirección de Educación Especial para poder dar respuesta a través de los centros educativos a esos niños que tanto necesitan nuestro servicio. Entre 700 mil y un millón de personas tienen algún tipo de incapacidad y de acuerdo a Roberto Fulcar, el propósito de esas políticas es promover los derechos, la inserción y el desarrollo de este sector de la sociedad. Gracias Julissa por esa importante información. El Instituto de Formación Técnico Profesional Infotep y la Fundación Francina Hungría firmaron un acuerdo que involucra 17 millones de pesos para capacitar laboralmente a personas en situación de discapacidad. Veamos la historia preparada por Edwin de la Cruz. El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional Infotep facilitará formación y asistencia técnica a personas con discapacidad en virtud de una alianza con la Fundación Francina Hungría y la Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad. Rafael Santos Badía, director general del Infotep, informó que en el marco de este acuerdo con vigencia de dos años, el Infotep estará colaborando en la implementación del servicio de intermediación laboral de la red en beneficio de los participantes de este proyecto. Este acuerdo que tendrá una vigencia de dos años contempla el intercambio de metodologías y buenas prácticas y comprenderá varias iniciativas para promover y facilitar el acceso inclusivo. El director del Infotep dijo que las políticas inclusivas de la institución tomadas en su gestión van en la línea de apoyar las políticas de inclusión del gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader. Este es un acuerdo de alto interés social por el que conjuntamente el Infotep junto a la red y a la Fundación Francina compartirán estudios y trabajos realizados que estén vinculados a las iniciativas y estrategias en temas de interés. De su lado, la presidenta de la Fundación Francina Hungría señaló que la alianza entre esas entidades, la Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad y el Infotep, abre una oportunidad única para desarrollar capacidades productivas. El proyecto FOCO implica el acondicionamiento de distintos cursos del Infotep para que sean accesibles y en formato diverso. Supone acompañamiento a la institución en programas inclusivos, formación a los facilitadores e identificación de oportunidades de mejora. Hungría explicó que la alianza se enmarca en el proyecto FOCO impulsado con el desarrollo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para Desarrollo y ejecutado junto a la Red I Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. Gracias a la Agencia de Cooperación Española, ESIT, contamos con una inversión de 17.7 millones de pesos para mejorar la formación técnico-profesional del país. El acuerdo fue suscrito por Rafael Santos Badía, director general del Infotep, Francina Hungría, presidenta de la fundación que lleva el mismo nombre, y Soraya Santos, representante legal de la Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad, para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. Gracias Edwin, a propósito, Francina Hungría llamó a los empresarios y al gobierno a continuar con la inclusión del personal discapacitado a los espacios laborales. De nuevo, Edwin de la Cruz tiene la historia. En ocasión de conmemorarse el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la ingeniera Francina Hungría, presidenta de la fundación que lleva su nombre, y quien perdió la vista como consecuencia de una acción criminal hace algunos años, señaló que al día de hoy persisten barreras que limitan la inclusión de personas con discapacidad en el sistema laboral del país. Las barreras no solamente físicas, sino también barreras actitudinales en nuestra sociedad, y la realidad es que conocemos que cuando se pueden gestionar esas barreras, una persona con discapacidad puede tener una vida tan participativa como cualquier otro ciudadano y aportar al desarrollo del país. Hungría saludó la iniciativa de instituciones del Estado y empresas privadas que están dando participación en el mercado laboral a discapacitados, pero hizo un llamado a que se realicen ajustes razonales para facilitar la labor de ellos. La falta de conocimiento acerca de esto, que eso está estipulado en la Ley 513, es la que genera ese temor, ese impedimento, porque en realidad no se requieren tantos ajustes razonables, pero sí hay que tomar en cuenta algunos ajustes razonables que permitan que esa persona pueda desempeñarse y que acceda a herramientas operativas para realizar su trabajo. Entonces, eso es lo que ha faltado. Dijo que la inclusión de los discapacitados en el sistema laboral dominicano podría impactar a más de 1.600.000 personas. Cuando brindamos oportunidades, cuando propiciamos la participación de todos y todas, estamos precisamente impactando a familias completas. Francina Hungría hizo estas declaraciones en el marco del acuerdo entre la Infotet, la Fundación Francina Hungría y la Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. Bueno, finaliza por el día de hoy Market, Economía y Negocios. Que pasen un buen fin de semana y nos vemos el lunes a las 7 p.m. ¡Gracias! ¡Gracias!